¡Hola! ¡Soy muy buenas! Estamos en otro vídeo más y buena gente, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a traer un videito de Fortnite. Como ya sabéis, estoy subiendo poco Fortnite, estoy subiendo más vlogs que otra cosa, si no habéis visto ir a mis últimos vídeos. Y nada, hoy os dejo una partida que literalmente era una casca, la última casca de EU, que, bueno, mucha gente del chat me empezó a decir, ¡Hacker! ¡Llevaso! ¡Vale bien! ¡Llevaso! Y, obviamente, no llevo hacks ni llevo nada, pero sí que fue muy raro todo, ya lo vais a ver en la partida, que fue increíble. Pero nada más, dejad un buen like y, por favor, activad la campanita, que YouTube no va, no va. Así que nada, activad la campanita y suscribíos si no estáis, guapo. Que os quiero un montón. Nos cae, nos cae, gente. ¿Te pilló el arma? No, no. Bueno, es imposible que me mate. Madre mía, así me mata, pero... Sí. ¿Cuántos son aquí abajo? Tres. ¡42! ¡42! ¡Guaita abajo! ¡Lolo, lo, lo! ¡Tiro ya, tiro ya! ¿Uno muerto? Otro por la puerta, muerto. ¡Detrás mía, detrás mía! ¡Una bala, una bala, una bala! ¡Una bala, literal! Vale. Hay una aquí, hay una aquí, hay una aquí, eh. Da igual. Hay una aquí. Ya, ya. No se puede ir, eh. Le pillo por abajo. Están aquí, están aquí. Cuidado, Loki, cuidado. Están solo. Gracias, gracias. Nos metemos, nos metemos, nos metemos. ¿150 muertos? Muerto el otro. ¡Nice! Están ahí, cuidado, eh. Tiene hide de la cámara. ¡Uno conmigo, amigo, 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 amigo! ¡Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo! ¡190, 190, 190, 190! Laura muerta, Laura muerta. O sea, ha estado muy low. ¡Ahora, Laura, una bala! Buena, buena, buena. Bien, bien. Esto es lo que yo me refiero con tradear. Esto es lo que nadie hace, tradear, bro. Sí, decide y le inventemos. ¿Dónde está? Marcalo. Está aquí detrás, de la farola. 31, 31, crack. Mátalo, bro. Sí, Viqueo. Una vida, por favor. Ah, que encima era un solo, ¿sabes? Dale, dale. Me meto en la montaña de la derecha yo, creo. Esto está terminado ya. No, no, no está terminado. El Kraspa ha durado el 46. ¡Hala! Has mandado a tomar por culo al loque. Está solo, Marky. Cuidado, cuidado. Sí, tranqui. ¡Krake, Krake, tome! ¡Una bala, una bala, una bala! Muerto uno, muerto uno. Entro contigo, Marky. Está Laura un tiro. Laura un tiro. Laura un tiro conmigo. Bro, ¿no muere Laura? Chequea, chequea, chequea. Sí. Hostia, vienen los del gancho. Ok, esperanos, esperanos. Sí, se estoy llevando. Está solo, eh, Marky. Tengo penometa, ¿lo quieres? Audio, audio, audio. Necesito que vengáis ya o me matan. No tengo huevos para mirarme. Izquierda, izquierda, lo que. Busco a R, busco a R. Te sube. Periodo. Estamos ya, estamos ya, Marky. Holdea, holdea. Es que no tengo bala, bro. Bro, no tengo bala. Me van a matar. Es que solo uso... No, no, no. ¿Ciento es mucho? Muerto, muerto, muerto. Buena, buena. Cuidado, te sube otro. Te sube otro. Te sube otro. On mí, on mí. ¿70? ¿90? Un tiro de cracket, eh. Un tiro de cracket. Aquí, aquí. A padear, ¿no? Gracias. A una bala. A una baladísima. Nice. Marca, marca. ¿A dónde se fue? ¿Están volando? Hacia el... Muere, muere, muere. 33, muerto. Muerto, muerto, muerto. 100%. Tiene más gente, eh. Cuidado alguno al gancho. Me lo llevo yo. ¿Quién le quité ahí? No, no, me lo llevo yo. Que yo... Le quité un montón. Le quité como... 4, 4. Pero que lo tires se te desbuen. No me pierdas ni paso en la cabeza. Tranqui, tranqui. Marca. Sí, sí, tranqui, tranqui. Estoy tuneleando yo, eh. Les peleo, les peleo. ¿Les peleas tú? Sí, sí, sí. Uno knock, uno knock, uno knock. Marca, no mueras. Cúrate, cúrate. No muero, no muero, no muero. Vale, vale. Si mueres, perdemos la pelea, eh. Tranqui, tranqui, tranqui. Lo queda uno. Aquí hay pickpots, medkits, de todo. 47 al otro. ¿Lo estás subiendo? Aquí, aquí, aquí. Me meto, meto, meto. Entra, 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 entro contigo. No te pasa... Ayudarme. ¿100? ¿120? ¿120? 40, 40, este. Muerto, muerto. El otro, el otro. 100 más, 100 más, Lukey. Lukey, 100 más. Va a unos 80. Gil, gil, gil. Levantarme, levantarme entre los dos. Leamos, leamos. Sácalo de ahí. On mí, on mí. ¡No! No me jodas. Bro. Bro, que... ¡Lucky, detrás tuya, detrás tuya! Cuidado. 35, 23. ¿Lucky, has dejado metal? Sí. Pues no lo confío. Voy a por él. Voy a por él, no lo confío. Vení, vení. Vamos a por esto. Vamos a rushearle. Sí, a ese le pego un montón, le pego un montón. Ya, pero es que me ha dado así. Sí, sí, no. ¡Oh! Porque tampoco lo forcemos tanto. Ah, que hay muchos, ¿eh? ¿Queréis ir a...? ¡Alabajo! Se me ha liado, se me ha liado, se me ha liado, se me ha liado. Tranqui, tranqui. Uf, mamá. Me subí al cono yo, ¿eh? 45 este, super low, super low. La, la, la de rosa. Caballero, una bala, caballero, una bala, muerto. Bueno, no. La de rosa está una bala, ¿eh? A una bala, 70 wide. Muerto, muerto. Shikeo, 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 por favor. Shikeo yo, cúrame. Lo caleo. Aquí abajo, mía. En el bote, en el bote este. Dejadmelo matar a mí, sí. Shikeo, rompa. Shikeo, rompa. Lukey, cámpelo tú, que tú vas a olvidar. Muerto. Ah, mira, ahí justo me sale un SMG. Cinco minis, si alguien quiere. Vale, vale. Me craqueé a uno de aquí, ¿eh? En el bote. Vamos, falla, si queréis. Dale, sí, da igual. Está mal. Sí, sí, claro. Yo lo que digo es que no jugamos clear, que no me falta jugarla. Está ahí, ahí, escondido. Muerto, muerto. Bien, 100 cracks. 200. Tiene, compa, si hay que os, si hay que os. No, no, chill, sí. Está genial el busto, que estoy seguro, ¿eh? Está aquí. Está aquí. Estaba volando, ¿eh? Oh, la UG de fuertilla. Aquí hay otro, aquí hay otro. 108. Madre mía, line bot. Mirad el otro dónde está. Voy a por el. Ah, que son dos, que son dos. Aquí, aquí, conmigo. Ah, que son tres, tres aquí. A uno, a uno. O sea, que Luke está solo, Marky. Voy, voy. Uno white, el último white. Muerto. Queda otro en zona, ¿eh? ¿O no? Mmm, creo que no. Porque hay gente tirando en el suelo, ¿no? Están aquí, están aquí, en los arbustos. Registra. Bueno, da igual. No, hay otro, hay otro para registrar, que los registres, Marky. Están por aquí, en los arbustos. No sé dónde están, pero... Sí. Nada. No le entran las balas. No muerto. Ocho white. Nice. Creo que tengo hacks, bro. Vaya, vaya. Tenemos cuando vuela la gente, ¿eh? No veas. ¿Hay la gente? Hay chisplashes por ahí, ¿eh? Voy, voy para adelante. Aguanta, Marky, que estás solo. Sí, sí. Detrás tuya. Estoy llegando ya. 50, 100, 120, 120, una bala de ese. Epa, aquí hay una bala. Yo no me lo tengo. Bro, ¿me va a rematar? ¿Lo ha rematado? Sí. Creo que os la andará, ¿eh? Vuela, 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 vuela. No buildea, ¿eh? Claro, vuela. Puedo curar. ¿Necesitas heal? No. Hostia, lo que has... Bro, pero no te tapes de arriba. Quédate a lo abierto de arriba. O te van a landar. Claro, Lukey. Pero es que le pueden landear, ¿sabes? Lukey, te... Pero no te tapes de arriba. No te tapes de arriba que os van a... Hay montañas, Jai. Dale, sí, creo que sí. Ahora, ahora, matad a los de esto. Mamacita. Había gastado muchísimo metal, bro. Pensaba que estáis en zona. Los que no están en zona, Lukey. Focuse a los que no están en zona. Venga, no por culo. Buah, se me zumea mucho la mira y al llevar los... 122, 122, buena. ¿Se os ha tirado la cara ese, o no? No lo creo. Tírales. Tírales a tomar por culo a esta gente de aquí. Venga. Epa, hay una zona. Ha puesto un pan. Volando, Lukey. Volando, Lukey. Son dos, son dos. Tiene high, tiene high. Si se suben los, tiene high. Cuidado. Tírate una pelota. Tírate una pelota. No, como no sí. No tengo mucha mat, eh. Sube, estuve conmigo ahí. Y un hard no tengo. Tengo solo light. Qué susto me he dado, bro, con ese pavo. Te doy una bala con la air. 70 de mat. 140. Hay que buscar un refresh. Hay que buscar un refresh. Juro. Vale, estoy bien. Hay que buscar un refresh, eh. Pero ya. Rompeme eso. Rompeme eso. Rompeme eso. ¿Y ese pavo? Ah, hay vida. Uno hay vida, literalmente. Se muere de caída. Ahí tienes el refresh. Uno hay vida. ¿Esta? Y el otro aquí. El otro dentro de la menta. Subo, subo, subo. Cuidado. No te tire, cuidado. No te tire. No te tire. Salte. No te tire. 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 No te tire.